Tu jeep no arranca más Ni siquiera un milagro no había partido En el barro no volverá Adentro quedó un cuerpo Por la venda perdida Se reposó Allí donde es el Señor Dejaron todos bajo el melbol Y huyendo en el lodo no se sentó mal Bajo la lluvia el chasis se pudrió Así también la criatura de Dios Después volvió en amor Al llevar un beso Él se enamoró Tuvieron mi dolor Con herencia Hay mortalidad Con tu lugar y poder Solo está por lo bajo Por un color Por un color Solo por un color Que me habrá No es mejor De todas estas vueltas que vi Buscando un amanecer Buscando un amanecer Buscando un amanecer No hay una cuestión No hay una cuestión Que no conduzca el mal Tan solo así No hay una cuestión Puede uno descansar Dios te provee De biado De biado son dulce Por de hoy De ti portando un dulce exceso Que busca del cielo Que busca del cielo en cielo Que busca del cielo en cielo Las tribunas se pueden retrasar Tan solo hace falta ser de masa gris Las aguas tienen un recurso más Moviendo las olas ya no hay aire Olas en el aire Olas en el aire Un temido día se ha precipitado hasta aquí Aquí donde no hay nada que hacer Y la mujer que sabe el deber de vivir ¿Por qué? Mirando con el ojo del sur El ojo que mira el mamá El ojo que mira el mamá Inútilmente no se vuelve aquí Esquipando al cielo Solo quiero jugar No quiero un valle de cada uno más Nunca más No quiero que me lleven de cada uno Jugando hasta no poder Jugando hasta no poder Jugando hasta no poder La coherencia, la inmortalidad Cultura y poder Se me está por lo bajo Por un color, solo por un color Los ojos tan malos Los ojos tan malos Todo va a estallar Todos he desens Ojalá Os ojos tan malos Los ojos tan malos Y nos vemos en los zises Y nos vemos en el VHS tan malos Llegando todo el mundo aluminum